El hermano nos cuenta que hace un año él tiene un dolor en la rodilla por la causa y lo iban a operar pero dice que en medio de la oración él sintió que el dolor se fue ahorita se acaba de revisar y ya no hay dolor Un año que estabas con ese problema en las rodillas ¿Qué no podías hacer? ¿O qué hacías con dolor? Cuando estaba mucho tiempo parado no podía sentarme no podía pararme bien tenía que estar con la orilla doblada ¿El dolor era continuo? ¿Qué te habían dicho los médicos? Que eran los médicos me tenían que sí o sí que operar ¿Qué pasó en la oración? Estaba con dolor y en medio de la oración yo no sentí nada yo no siento nada ¿No hay más dolor? No hay más dolor Vamos, corre hasta allá y vuelve ¿Estás sano? Vamos, corre, corre, corre como un joven sano Ve otra vez y vuelve, vamos Corre otra vez y vuelve Vuelve Quiero que te agaches y te levantes Tú podías hacer eso ¿Hay dolor o no hay dolor? Ya no hay ¿Puede darle la gloria al Señor? Gloria a Dios Aleluya, está sano Gloria a Dios Gloria al Señor ¡Gracias! 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 Gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!